El senador, la ex señora del senador Rosendo y que nosotros hacía mucho tiempo que queríamos hablar con Ivana casualmente porque todo esto que le estaba pasando, todo el tema de la violencia que hay que ponerse en el lugar del otro para decir vivía un infierno y no lo quería contar y muchas veces se lo aguantó por la cuestión pública y nosotros siempre teníamos contacto con la abogada y bueno, llegamos a este lugar y estamos con ellas donde se encontraron con un panorama en la vivienda poco claro porque encontraron abierta la vivienda ¿Podemos hablar, aunque sea, con la abogada un poquito para que nos cuente qué pasó? ¿Podemos entrar? Estamos en vivo ya transmitiendo ¿Cómo estás, doctora? Leticia, ¿cómo estás? Ivana, hoy la nombré tantas veces que me quedé Vanessa, estamos con Leticia Latini quien es la abogada de Ivana y que la verdad que se han encontrado con algo terrible aquí, ¿no? ¿Cómo les va a ver? Sí, buenos días Sí, nos encontramos con la novedad esta mañana 7 y 30 de la mañana con que nos la llaman a... llaman a Esmata porque la propiedad es de Esmata Estamos en Italia 426 y es una propiedad de Esmata y las pertenencias que estaban adentro de la propiedad son de Esmata también o sea, todos los muebles que se registran adentro son de propiedad de Esmata con que se encontraba una persona de sexo masculino junto con una mujer de sexo femenino y que el señor de Primas nos estaba llamando y llamó a la comisaria y que el señor que había ingresado a la vivienda se dio a conocer como el senador Ariel Rosendo y que había abierto la cerradura rompió la cerradura porque vemos los pedazos ¿A qué hora fue esto? 7 y media de la mañana ¿Cómo estás, ciudadana? ¿Cómo querés que esté? Si me llevó todas las cosas ¿Hace cuánto que querés decirlo públicamente todo lo que te está pasando con el senador Rosendo que era tu expareja? Hace mucho tiempo lo que pasa es que estaba amenazada Bueno, hasta acá llegamos Ya está Rompió la casa vino con dos tipos vino con su pareja me reventó la cerradura y se llevó toda mi ropa mis pertenencias Necesito que se haga justicia allá ¿Qué es todo lo que viviste con él? Que en definitiva dijiste no querías contarlo porque era senador por tu hija también Yo por preservar a mi hija no conté todo lo que me ha hecho ¿Y qué te hizo? Golpeador Trata de personas Me traía mucha gente acá a mi casa Me encerraba en la pieza Tenía menores trabajando con él Me pegaba ¿Te golpeaba permanentemente? Sí Me insultaba me denigraba como mujer Así que Basta Ya Lo lamento por mi hija porque ella no tiene por qué pasar todo esto pero necesito que se haga público porque no solamente hizo todo lo que hizo que ahora reventó la casa y me robó todas mis cosas ¿Esto a qué hora fue aproximadamente? ¿Policial? Siete y media de la mañana Siete y media de la mañana o sea que ya estaba amaneciendo A la luz del sol y a los ojos de Dios Bueno, ¿qué le decís a las autoridades de la Secretaría de la Mujer de todos los lugares donde defienden a las mujeres por violencia? El gobierno de la provincia Claro, porque Que me ayude no puede ser que un senador provincial se tome tantas atribuciones que haga abuso de su poder ¿Qué hago? Yo elijo una casa y me meto porque sí y robo Porque convengamos que las pertenencias que se llevó no eran de él o sea, y él sabía que no eran de él porque en un expediente están denunciadas porque él insiste con querer llevarse cosas de una propiedad que no son de él y se hace constar en el expediente que son de propiedad de Esmata o sea que él, sabiendo de que se está llevando cosas que no es de él viene en un horario sabiendo que no se encuentra quien ocupaba la vivienda sabiendo también que no se encontraban el representante el representante desmata en la ciudad estamos en cuarentena estamos totalmente informado vino con un cerrajero rompió la cerradura rompió la parte de adentro de la alarma impunemente engaña al de prima le dice que se quede tranquilo que él es el propietario de la vivienda que está sacando algunas cosas que son de él pero desvalizó la casa porque se llevó todo absolutamente todo y vino con su pareja con su novia que no tiene por qué entrar a mi casa tampoco bueno Ivana todo lo que pasaste llegó el momento de decirlo públicamente porque muchas veces por ahí queríamos hablar muchas veces nos queríamos juntar para hablar lo que es la violencia de género que es un espanto ¿cuánto tiempo estuviste con tu expareja con el padre de tu hija? tuve muchos años lo que pasa es que tenía mucho miedo porque él me decía que si yo me iba iba a quedar en la calle iba a quedar sin nada iba a comer los piojos y bueno hasta que un día no aguante más porque quizás yo me iba a Buenos Aires a visitar a mi familia y cuando llegaba acá encontraba ajá y la voz ¿lo denunciaste? ¿tenés denuncias? sí, tengo denuncias es más él tiene una perimetral él no se puede acercar a la vivienda ajá espérate un segundo que voy a acomodar el audio a ver Romy espérate que vamos a acomodar el audio a ver ahí Romy se escucha mejor y te explico en las perimetrales mutuas porque Ivana en una de las tantas veces que habló el gobernador para preservar a su hija hizo un comentario en el vivo del gobernador donde decía que el señor senador Rosendo no cumplía con la cuarentena porque dejaba entrar y salir gente de su departamento y estaba su hija ahí y eso fue captado e introducido en el expediente entonces la jueza le intima a César con ese tipo de manifestaciones y también le puso una prohibición a ella por haber dicho que la obligación de realizar el aislamiento era para todos que nadie tenía privilegio y que ella veía que su hija estaba en peligro porque él no respetaba el DNU en donde no nos permitían a nosotros tener contacto con otra gente porque veía que verdaderamente su hija estaba corriendo riesgo o sea, todos al principio teníamos que respetar estábamos en una situación de emergencia y bueno el hecho de haber hecho ese comentario generó que también le pusieran una perimetral a ella que no tenía nada que ver claro ¿cómo estamos saliendo por la fanpage, Romina? bien, bueno porque acabo de desconectar el micrófono creo que lo voy a volver a conectar necesito que me chequeen la fanpage ahora en este momento porque estábamos con audio ambiente a ver ahí ¿cómo estamos? a nosotros mira, nos parece muy valiente la actitud de Ivana ¿por qué te digo? ¿por qué te digo que me parece valiente la actitud? porque cuando uno entra en el círculo de la violencia el miedo te paraliza y muchas veces al paralizarte el miedo por ese terror que ves un monstruo del otro lado no puedes hacer absolutamente nada y por eso yo le quiero agradecer a Ivana que por primera vez habla y que muchas veces nos íbamos a juntar muchas veces íbamos a hacer este diálogo y bueno siempre preservando ella, su hija y el miedo que tenía ¿por qué tanto miedo? porque es terrible ¿por qué le voy a tener miedo? una persona que lo echan de un sindicato una persona que que hace tanta maldad ¿cómo no voy a tener miedo? ¿cómo no? he estado amenazada mucho tiempo ¿cómo no voy a tener miedo? hasta temo por mi vida porque si yo estaba acá adentro no sé qué hubiese pasado ¿cuántas denuncias le hiciste? ¿cuántas denuncias le hiciste? dos ¿y fue por las golpizas que te daba? mhm las amenazas las golpizas y y lo que es psicológico ¿viste? porque lo psicológico te mata y bueno acá estoy luchándola eh tengo que seguir siendo fuerte tenés que ser fuerte ¿y qué pasó con tu niña? ¿qué pasó con tu hija? ¿qué qué le dirías a ella? ¿la extrañás? ¿cómo la...? Olivia Olivia eh está amenazada está comprada eh está manipulada y sí si a mí me pudo manipular tantos años ¿cómo no lo va a hacer a la nena? está manipulada tengo eh pruebas que Olivia está manipulada tiene la tenencia provisoria de la nena me la sacaron como me sacaron las cosas así impunemente y ¿cómo no la voy a extrañar? es lo único que tengo en mi vida eh en la fanpage ¿se escucha abajo, Romina? ah bueno, no pero nos interesa la la fanpage acercamos más el micrófono también eh para nosotros lo importante es que vos estés fuerte y que hagan la denuncia legal ya hicieron todo vino la policía temprano ¿qué pasó? la policía vino y se retiró porque él se presentó como se hace siempre o sea en este caso atento que el gobernador flexibilizó la circulación Ivana eh había este no se encontraba en su vivienda estaba en la provincia en la ciudad de San Luis se llevó eh vino personal de la policía octava y así como vino cuando lo llamó primas y así como también se fue el de primas y también se fue la el móvil de la policía yo te explico por qué no me quedé en Mercedes porque yo tengo miedo tengo miedo de estar en Mercedes ¿y cómo se maneja el alrededor? ¿cómo es su manejo para el miedo? con agravios insultos amenazas y todo el tiempo así plata plata paga paga por todo paga para tener a mi hija paga para sacar las cosas paga para todo paga las amistades paga la pareja paga todo él se maneja con plata yo no pago yo no pago para que me quieran él sí no, no, ¿dejabas pasar? sí bueno, vamos a vamos a ingresar a la casa bueno vamos a ingresar a la casa sí están en el pantalón bueno no, está bien no, está bien no, está bien porque ya empezamos a insistir mucho con la policía claro están las cerraduras rotas con todas las muebles todo lo que ve que pasa prende, prende la luz prendeme la luz por ajá sí los electrodomésticos microondas pava eléctrica todo lo que eran electrodomésticos pava eléctrica cama ajá ropa mía claro que no tenían nada que ver no claro no, horrible y nos vieron en su camioneta en su camioneta y acá tenías todo con muebles todo muebles ajá bueno la verdad que lamentaba acá reventó la alarma ajá reventó la alarma para que acá estaba el microondas sacó el microondas reventó la alarma y reventó las cámaras de seguridad a las cámaras de seguridad bueno ¿cuál es la denuncia que han hecho doctora? ¿qué denuncia? va a tener una parte penal este que la va a seguir este que va a seguir su su vía y bueno y el juez ¿quién es el juez que entiende la causa? no sé quién está de turno me parece que el doctor Estrada el doctor Estrada sí y bueno no quiero darnos información no está bien está bien está bien doctora lo importante es que Ivana vos estés contenida y estés bien y que puedas decirlo públicamente que lo puedas y que no tengas más miedo yo preservaba a mi hija porque es lo único que a mí me importa estoy un poco nerviosa porque imagínate que llegar y encontrar mi casa reventada sin las cosas no está bueno ¿con él cortaste totalmente el diálogo? sí, totalmente es más yo estaba separada viviendo con él lo que pasa que tenía miedo imagínate con una criatura quedarme en la calle y la nena va a la escuela la nena come la nena quedarme en la calle están probando la luna a mí me daba miedo entonces yo sentía que no tenía escapatoria que lo único que que podía hacer era quedarme con él y resignar mi vida claro y lo peor lo peor de todo esto lo peor de toda esta situación Ivana es que cuando hay un hijo de por medio ¿no? y claro imagínate que Olivia vio todas las agresiones del padre me gritaba quizás yo me iba a visitar a mi familia a Buenos Aires cuando yo venía encontraba preservativos bebidas lío metía gente prostitutas ese es el senador intenté mil veces hablar con quien tenía que hablar y nadie me dio mucha bolilla y ahora lo hago público ese es el senador que tiene la provincia necesito que se haga justicia porque soy una mujer y te volteó muchas veces y esto lo guardaste ¿cuántos años? mucho tiempo la pericia psicológica que hizo el juzgado salió muy bien a mí conmigo salió que yo me puedo hacer cargo de mi hija que yo estoy apta psicológicamente yo hago terapia virtual la hora porque estamos en cuarentena hago una terapia virtual la pericia de él salió muy mal dice que él actúa hostilmente ante la gente que no quiere o sea es vengativo imaginate yo y me desperté siete y media de la mañana que me llamaban de la alarma diciendo que me habían reventado la casa y que el señor Rosendo estaba con una una mujer y dos tipos sacándome las cosas de la casa si yo estaba acá me mataban si yo estaba acá me mataban bueno Ivana fuerza y contá con nosotros que te vamos a acompañar y muchas veces quise hablar con vos y siempre teníamos esta charla pendiente privada pública como fuera pero quiero que sepas que estamos con vos acompañándote gracias muchas gracias muchas gracias a vos gracias bueno esto es lo que lo que pasó gracias doctora continúan entonces las actuaciones sí 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 hasta las últimas consecuencias quiero que le saquen los fueros yo también sí hasta que no le saquen los fueros no paro y la 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 gente tiene que tomar conciencia de esta basura que está hoy en día en el gobierno así que pido por favor que le saquen los fueros y que deje vivir a la gente en paz deje vivir a la gente en paz porque tiene varias denuncias de mucha gente no soy solo yo obviamente que por despecho y se la ha agarrado conmigo porque es un despechado pero mucha gente tiene denuncias de muchísima gente bueno muchas gracias gracias doctora no por favor gracias gracias bueno gracias bueno acá está la gente desmata estamos en la calle italia 426 estamos en la calle ah bien acá está el hombre de prima así también que están activando nuevamente la alarma y la verdad que bueno nos llama la atención esto no la situación espantosa que tuvo que vivir Ivana y que la verdad que nosotros queríamos hablar con ella hace mucho tiempo hace muchísimo tiempo que queremos dialogar con ella y que lamentablemente pasó esto bueno es parte de la información no sé cuántos periodistas van a venir a verle y hacerle la nota en una situación como esta de de violencia de género y la verdad que para nosotros es importante esto de poder mostrar la realidad y poder mostrar lo que está pasando como otra mujer más que ejerce violencia en este caso por parte de un hombre y que nosotros tenemos que por supuesto por supuesto informarlo y que las autoridades protejan a la mujer víctima de violencia nosotros cerramos nuestro contacto a través de la fanpage de FM Latina y también lo hacemos a través de lo que es FM Latina 103.9 mientras siguen acá revisando acerca de todo lo que ha quedado roto está la empresa primas y también arreglando la alarma y nosotros cerramos nuestro contacto en directo a través de Latina muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados en la fanpage muy amables nos vemos en la fanpage